...leyes complejas, unas estructuras administrativas que también se traslapan. Entonces, tomar decisiones sobre la protección nos ha costado trabajo, y le cuesta trabajo al gobierno porque cada uno tiene su mandato. Entonces, Samarnat ve las áreas naturales protegidas, pero resulta que las islas las ve la Secretaría de Gobernación, y después como la Secretaría de Gobernación tiene que apoyar a la Secretaría de Marina, entonces ya tienes tres instituciones distintas con mandatos distintos. Entonces, cuando llegas y les hablas de la paloma del socorro, pues no les cuadra, ¿no? Así lo quieren hacer. Pero está la burocracia, y si eso le añades una legislación poco amable, ya un poco pasada, nuestras leyes ya tienen veintitantos años en la materia, nos están dejando de ver la realidad, hay una, creo yo, una poca consideración hacia la ciencia y hacia el científico, y la legislación ambiental sin ciencia no es nada, es una construcción, ¿no? Así que no nos sirve a nadie. Entonces, es el momento para poner un poco la ciencia más donde debe estar, en la toma de decisiones, tratar de hacer más ligera la toma de decisiones para este tipo de proyectos, y bueno, lo que está haciendo el Niñacol y el... No...